Ratio, cero quintos Hermosillo, son, hasta las 8 de la noche de este jueves, la asociación, algo por alguien, se encontrará recibiendo zapatos y otro artículos que serán entregados este fin de semana a migrantes y personas en situación de calle. Audio, Sebastián Lowstown Ahumolina, presidente de APA, invitó a los hermosillenses para que aporten y se unan a esta causa. Aquí estamos recibiendo principalmente zapatos, pero pueden venir a dejar comida, bebida, despensa, artículos de higiene personal y demás, señaló. Alrededor de 20 voluntarios se encuentran ayudando en la recolección a quienes llegan para entregar su apoyo en especie en las escalinatas de la Universidad de Sonora, EXPAGJJULIG, 2018. Gracias.